Ahí en la misma área donde está ahorita el Foro de las Estrellas se uniría con el área de la antigua Villa Charra. Todo eso se va a hacer una sola área. Antigua Villa Charra, Foro de las Estrellas, se conforma una sola área y ahí estaría albergando el nuevo Foro de las Estrellas. Se está pensando que se pudiera, ojalá y los objetivos se puedan lograr, inaugurar en el 2026. Pero si no fuese para el 26, sería para el 27. Pero antes de que termine la administración tenemos un nuevo Foro de las Estrellas, entre 32 y 35 mil personas. No, pues apenas estamos en los anteproyectos, todavía no entramos a proyectos financieros. Estamos en los anteproyectos apenas.